¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Minayo? También muy bien. ¿Qué preferirías, vertical o horizontal? Como tú te sientas mejor, más cómoda. Mira, la que es linda es linda. ¡Ay, qué linda! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! Sí, ¿verdad? Ahí te veo chueca, Elaine. ¿Tú es mejor vertical? Sí. O también lo puedes poner horizontal, pero así. Como tú, como tú te sientas a gusto. ¿Así? Es que así como estás ahorita, te ves así. No, pues no, mejor así. Órale, va. Buenos días. Disculpa que te haya desmañanado. Espero que la hayas pasado rico en tus vacaciones y recuperándote de tus vacaciones. Sí. Ya te contó tu mamá ahí algunas cosas que luego platicamos. Yo espero ya ahora sí trabajar contigo de una u otra manera. Ay, sí, estará increíble, Mina. Yo sí. Ya, 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 ya mandé la foto. Ya mandé la foto a la jefa. Ay, qué emoción. Sí, sí, pero pues ya no depende de mí. Hay que dejar que todo fluya y ya después hablamos conforme vaya avanzando el proyecto. Y, pues bueno, yo encantado de trabajar contigo porque eres súper talentosa. Ya sabes que soy tu fan. ¿Ya para qué? ¿Para qué le pongo más que de mi historia? Ay, Mina, yo te quiero. Gracias. Ay, qué lindo eres. Oye, muchas gracias por la invitación y por estar aquí realmente. Estoy muy emocionada. Gracias en serio por la invitación. Muchas gracias. Nada que agradecer. Pues vamos a empezar porque tengo ya como una semana aquí en Veracruz que está horrible el clima. Está lloviendo horriblemente. Me imagino. Entonces, no se me va a ir la luz, el internet y pues para empezar. Y aparte tengo otra entrevista ahorita a las 10. Yo espero que todo salga bien. ¿Sale? Todo va a salir muy bien, Minajo. Ahora, pues empezamos. ¿Qué tal, amigas y amigos de Y tú? ¿Quién eres? Estoy demasiado contento. Brota la alegría en mi piel, en mi ser, en mi cara, porque estoy con un artista que ya tiene varios años de trayectoria. Es muy joven. Sin embargo, empezó desde muy, muy, muy chiquitita. Yo le auguro todo el éxito del mundo. Creo en su talento. Apuesto por ella. Ojalá la vida nos ponga en algún proyecto juntos porque ya van varias veces que no coincidimos, por más que queremos. Es una gran actriz. Es una gran cantante. Es artista en toda la extensión de la palabra. Y nació para esto. Definitivamente. Bienvenida, Elaine Jaro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Minajo? Oye, qué gran presentación. En serio. Qué lindo. Gracias por cada una de tus palabras. Yo sabes que te quiero mucho. Ya llevamos muchos años de conocerte y estoy tan contenta de que los dos estemos en este medio. Difícil, pero bonito. Que nos apoyemos entre todos. Y nada, qué gusto estar aquí contigo y poder platicar un ratito. Muchas gracias por la invitación. Te quiero mucho. Gracias. Siempre me quedo corto con la gente que quiero y admiro como es contigo. No es barbería, pero yo sé. Yo sé que estoy delante de lo que en un futuro muy lejano, bueno, no muy lejano en cuestión de edad, pero vas a llegar a ser una primera gran actriz y eso, esto va a quedar como una reliquia en los pasos de los años. Vas a ver. Ay, qué lindo. No, muchas gracias. Pues sí, ya sabes que desde muy pequeña trabajo duro con mi familia, mi mamá, que siempre me apoya para ese objetivo, para crecer, para lograr, para lograr las metas. Así que sí, desde muy pequeña lo he trabajado. Así que muchas gracias y gracias a las personas que confían en mí. Un artista es lo que es. Gracias a los medios de comunicación y todos los productores. Todos los que apoyan a ese artista, por eso es ese artista. El artista no se forma solo. Entonces, gracias, Milayo, por apoyarme. Besos a tu hermosa y bendita mamá, Lupita. Y aparte de tu talento, posees algo muy importante, que es la buena actitud y la disponibilidad. Y eso te va a abrir más puertas, Elaine. Empezamos. ¿Y tú quién eres? ¿Quién es Elaine Harrow? La mujer, la artista, el ser humano. ¿Cómo te describirías? Sí, sí, sí. Bueno, Elaine, aparte de ser, como dices, actriz, bailarina, cantante, youtuber, influencer, tiktoker, todo esto que me ven en redes sociales, soy mucho más. Soy una persona con sentimientos, con muchos valores que me ha dado mi familia desde muy pequeña. Y con muchos sueños y muchas metas. Soy una persona que nunca se queda en su zona de confort. Siempre he tratado de estar haciendo todo tipo de cosas que le apasionan. No que abrirse a nueva música, a nuevos géneros y también en su vida personal, a nuevas personas, abrir su corazón. Soy una persona súper entregada a lo que amo, a mi trabajo y a las personas que quiero. Me abro totalmente, abro todo mi corazón. Soy la verdad una persona muy noble. Para el trabajo, soy un poquito más perruchis, pero para mi vida personal, lamentablemente, y bueno, también es algo bonito. Soy una persona muy noble. Apenas tengo 18 años, mi vida está comenzando. Y sí, soy una persona muy alegre, también muy sentimental, pero muy luchadora por lo que quiere. Y le encanta todo esto de la vida y poder trabajar por lo que uno quiere. Y sí, soy muy alegre, Inayo. Eres perruchis porque has tenido grandes coaches en tu vida, en tu vida profesional. Y eso es importante porque aprendes, aprendes de los grandes. Un ejemplo es Mariana Garza, que te manda saludos, que la entrevisté el viernes pasado, que fue mi cumple. También sé que acaba de ser tu cumple, los dos somos Leos. Y pues también aprovecho para felicitarte. Muchas gracias, mi Ayo. ¿Crees que con la vocación se nace o se adquiere con el tiempo? Uy, es una difícil pregunta, pero yo creo que se adquiere con el tiempo. O sea, yo creo que el talento y todo eso sí lo traes en el nacimiento, pero lo puedes desarrollar. Lo puedes desarrollar porque yo conozco muchas personas que con el tiempo, con clases, con preparación, han podido desarrollar su talento. Porque aunque tú tengas el talento o la vocación de nacimiento, no te va a servir de nada si tú, como dices, no agarras grandes coaches que te guíen, te dejes guiar y te prepares. Y creo que lo han dicho muchos artistas como Will Smith. O sea, alguien con más preparación, a pesar de que tú seas muy talentoso, te va a llegar y te va a ganar. Entonces, yo creo que uno se tiene que preparar. O sea, creo que la vocación se prepara y se desarrolla. De no ser actriz, cantante, influencer, youtuber, etcétera, 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 ¿qué te hubiera gustado ejercer? No sé, es que mucho tiempo me lo pregunté como realmente, Elaine, ¿qué hubiera pasado si no hubieras sido actriz o todo esto? ¿A qué te hubieras dedicado? Hubiera sido una niña normal en la escuela, preparándote para estudiar una carrera, no sé, psicología me hubiera gustado. Pero realmente no me imagino porque hace poco vi un video de una señora que dedícate a lo que amas y a lo que eres bueno. Y trata de ganarte la vida con eso, ser extraordinario en lo que eres bueno. Y gracias a la vida y a Dios y a mi familia, me he dado cuenta que soy muy buena actuando, soy muy buena cantando. Y aparte me apasiona, entonces no me veo en otro lugar, pero creo que tal vez me hubiera gustado ser psicóloga, pero no creo que haya sido uno, no creo que haya sido así como súper buena psicóloga. Entonces estoy muy contenta de que me pueda dedicar a lo que amo y aparte a lo que soy muy buena. ¿Alguna vez ha pasado por tu mente el dudar en dedicarte a esta profesión? Sí, lamentablemente varias veces porque creo que como todas las carreras pueden ser muy abrumadoras, que hay personas que de hecho abandonan la carrera y se cambian a otra. Y sí, en algún momento he pensado como no, ya quiero dejar esto, estoy cansada. Llegan estos momentos donde todos explotamos, se juntan las emociones de la presión del trabajo, la presión de problemas familiares o personales, porque ese es el problema, que a veces se juntan los problemas personales junto al trabajo. Y más en la actuación, que tienes que fingir que todo está bien y aquí en este medio artístico estás sonriendo y todo está bien, pues puede a veces llegar a ser un poco pesado. Pero ahorita con mis 18 años puedo decir que felizmente todo eso fue un proceso para poder decidir realmente qué quiero hacer en mi vida y es esto. Hace poco tomé la decisión de que quiero estudiar mi carrera de producción musical. O sea, que ya sé a lo que me quiero dedicar en esta vida y eso está súper padre. Pero creo que todo lo que he vivido en mi vida, que a veces que he pensado que ya no quiero seguir en esto, me ha ayudado de proceso y como de madurez mental, de decir que no, que uno lamentablemente nada es fácil en esta vida, nada, aunque te quieras dedicar a ser nadador o lo que sea, nada es fácil. Entonces uno tiene que seguir luchando, aunque sea difícil. Me encanta de que siendo tan chava todavía, compartas que todavía tienes ese interés, metas, por seguirte preparando, estudiando, llámese como productora o como lo que tú quieras, pero es importante eso porque los chavos, hay algunos, no todos, ¿verdad? No quiero generalizar, piensan que con tomarse una selfie y subir las redes, ya se autodomina actores o cantantes sin preparación y sin formación. Y prueba de ello es que sí se puede que siendo tan chava todavía como es tu caso y tan talentosa, te sigues preparando y eso me encanta de ti. ¿En qué te inspiras? ¿En qué te inspiras para seguir creando como actriz, como cantante? Me inspiro mucho en mi familia, creo que para mí ha sido un gran soporte mi familia, que literalmente me ha entregado su vida, su tiempo y eso yo lo agradezco muchísimo porque una persona que te entregue su tiempo, que es lo más valioso que tenemos, pues es una cosa muy apreciable. Me inspiro mucho en mi familia de que me gustaría también triunfar para ayudarles a cada uno de ellos también a cumplir algunas metas que no pudieron cumplir, ¿sabes? Y también me inspiro también mucho en mí misma sobre qué es lo que quiero y lo que realmente quiere Elaine Haro y qué quiere cumplir y qué quiere hacer de su vida. Y me inspiro en eso, de que quiero llegar a esta meta, quiero hacer esto, quiero hacer esto, pues Elaine sí se puede, o sea, el tiempo sobra y no sabes en qué momento te vas a ir, entonces pues hay que aprovecharlo. Entonces me inspiro mucho en mi familia y en mí misma. ¿Alguna vez has estado desempleada y qué sugerencias puedes compartir, brindar a la audiencia que con esta pandemia está sufriendo de mucho desempleo? Sí, 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 sí. Sí ha pasado, yo creo que más los actores, que tenemos meses sin trabajar, o sea, de que hacemos muchos castings y no llega ningún proyecto y prácticamente no trabajamos y creo que ahorita el desempleo también en México y tal vez en todo el mundo está cañón. Y lo que les puedo decir es que tengamos calma y tengamos sobre todo mucha fe, que todo pasa por algo, pero que nunca perdamos la fe, ni, ¿cómo se llama? El positivismo, creo que se dice así, del ser positivos ante la vida, porque lamentablemente con estas situaciones nos volvemos un poco negativos sobre lo que está ocurriendo, pero nosotros atraemos estas vibras negativas a nuestra vida. Entonces yo creo que atrayendo las vibras positivas, teniendo la fe de que va a llegar algo muy bueno, y no solo eso, trabajando por ello, buscando trabajo también. Todo se va a ir juntando, las buenas vibras que tú estás buscando trabajo y tal vez puedes enfocarte en otra cosa que no sea el trabajo con el que tú estabas. Como te dije, o sea, la vida nos lleva como por caminos diferentes y no hay que aferrarnos a algo. Si simplemente la vida no te quiere dar, no sé, ese trabajo, pues fluye con la corriente del agua y busca otro trabajo o en otra cosa que seas bueno, o simplemente prepárate para otra cosa, toma clases, no sé, de, no sé, si quieres ser, no sé, chofer, toma clases de manejo, cosas así, ¿sabes? Entonces no hay que acomplejarnos y hay que dejarnos fluir y tener fe y atraer vibras positivas. ¿Qué le dirías a tu niña interior? A mi niña interior. Yo me sigo sintiendo de 8, Minayo. O sea, a pesar de que cumplí 18, o sea, yo me sigo sintiendo una bebé, me sigo sintiendo una niña. Y yo le diría que no tenga miedo, porque creo que todos vivimos en esta etapa justamente de que estamos creciendo y ya estamos volviéndonos unos adultos responsables y, no sé, independientes, todo eso. Yo creo que tenemos miedo a crecer, a madurar y que nada vuelva a ser igual. Decirle que no tenga miedo, que todo es un proceso en la vida y hay que disfrutarlo. No adelantarnos ni tampoco atrasarnos. Es ir fluyendo con el tiempo y con lo que te da la vida. Y no temer, porque temer y tener miedo no te hace disfrutar de las cosas que están pasando en el momento. Cuando estás rota espiritualmente hablando, ¿de qué te agarras? Yo creo que me aferro mucho de mis sueños, o sea, cuando sí estoy muy mal y estoy muy triste y ya saben todo lo que vivimos, de que estamos tristes y la vida, no sé qué, me agarro mucho de cómo me veo en 10 o 5 años y que todo, todo pasa. O sea, nada dura para siempre, las tristezas o las alegrías. Entonces me aferro qué pasaría en 5 años, que yo voy a estar bien mentalmente, que yo voy a estar triunfando o que voy a estar trabajando o que voy a estar con los seres queridos. Entonces me aferro mucho imaginando que todo pasa y que en un tiempo después voy a estar mejor. ¿Algún momento fuerte que puedas compartir que te haya sacudido en la vida? Un momento fuerte. Es que literalmente yo lloro una vez al mes, Minajo. O sea, soy muy sentimental y yo creo que los artistas somos más sentimentales de lo normal porque expresamos muchísimo nuestros sentimientos. Somos, el otro día estaba hablando con un amigo actor, que somos muy pasionales. Vivimos de esto, de los sentimientos, que los tenemos a flor a piel. Y a veces vienen como los down, de que pasa cualquier cosita y ya empiezas a llorar o te rompes. Entonces yo te podría contar una, pero ni siquiera me acuerdo. O sea, soy una persona muy olvidadiza. Y más que olvidadiza, soy una persona que mira para adelante. Que ya lo detrás, lamentablemente, como no me fue con ellos, se me va olvidando. Entonces, no sé, hace poco recuerdo que lloré por ahí una cosa personal que tuve, con un amor que tuve, ya sabes, el amor adolescente, ahí, y que todos lloramos siempre. Y ahorita ya estoy feliz, estoy contenta. Entonces son cosas como que se van pasando y así. ¿A qué le tienes miedo? Yo creo que ahorita, en este momento, justamente en este segundo, no le tengo miedo a nada. Justamente hace como una semana, un día o dos días antes de cumplir 18. Tenía mucho miedo, ¿qué iba a pasar con mi vida después de que cumpliera 18? ¿Que se iba a cambiar algo? ¿Que ya no iba a ser una niña? ¿Que ya iba a ser una adulta según esto? Y ahorita creo que, a pesar de que me sigo viendo exactamente igual que hace unos días, que cuando tenía 17 años, me siento totalmente distinta y me siento una persona como renovada. Entonces creo que, como me siento muy renovada, como que ahorita no tengo miedo y tengo más como estas ganas de seguir adelante y seguir creciendo y disfrutar mi juventud. ¿Alguna habilidad que no sepamos tuya, aparte de ser actriz, cantante, influencer, youtuber? Soy muy buena escritora. Escribo mucho, aparte de canciones y así de componer. Escribo muchas historias, muchas películas, muchas series. Y ya se las he enseñado a varios de mi equipo de producción, que son la verdad que muy sinceros, de que llego con una canción y así, se me quedan viendo así como... No, no. Y me dijeron que ya, que quieren armarme la película que escribí. Y eso me emociona mucho. Soy muy buena escritora y realmente yo creo que en un tiempo me gustaría escribir un libro. Y también soy buena en... No sé. Ah, sí, soy muy buena en los deportes porque soy muy competitiva. Entonces, si tú me pones en cualquier deporte, menos el fútbol, me da mucho miedo la pelota. Pero en el tenis, en el badminton, en el voleibol, en todo eso, soy buenísima. ¿Alguna fortaleza? Fortaleza. Yo creo que es eso de que no me aferro al pasado y continúo adelante. Creo que es una cosa muy bonita que no me quedo en el pasado, sino miro hacia adelante y continúo. ¿Qué te apasiona en la vida? Bueno, me apasiona mucho. Ahorita descubrí una nueva pasión, que es la producción musical. Agarré mi computadora y empecé a hacer ahorita pistas de mis canciones, de las nuevas que voy a sacar. Y me apasionó un montón. Te lo juro que yo estaba en un momento difícil hace un tiempo. Agarré la computadora, empecé a producir y se me olvidó todo. O sea, nada más me concentré en la música, en la composición. Y realmente me apasiona muchísimo. ¿A quiénes admiras? ¿En lo personal, profesional? Admiro muchísimo, obviamente, a mi familia. A mi mamá, que es una mujer súper luchadora, que espero algún día ser como ella. Tener esas ganas de salir adelante. Es una jefaza mi mamá. También mi hermana la admiro muchísimo. Es súper independiente, hace de todo, es una gran persona. También a mi papá lo admiro muchísimo. Y como artistas, yo creo que admiro mucho a Katy Perry. Siempre he sido muy fan de ella. Y más después de que he visto documental. Y también mucho ahorita Nati Peluso, soy muy fan de ella. Y vi ahorita como un pequeño documental que le hizo Spotify. Y creo que de todos los artistas, porque si vemos cada documental de cada artista, no sé, Luis Miguel, o cosas así, vemos que cada artista ha pasado cosas súper difíciles. Porque así es este medio artístico. Es muy difícil. Y creo que admiro a cada uno de ellos que están ahorita en el top, como Carlos Rivera, Dana Paola, que han vivido su propia historia. Y que a pesar de todo lo que han vivido, están triunfando ahorita. ¿Qué significa tu familia para ti? ¿Qué concepto tienes de la familia? Yo creo que lo significa todo. Yo crecí en los valores del amor a la familia. Y lo importante que es la familia en tu vida. Literalmente, siempre ellas van a estar para ti. Y yo creo que también todos los mexicanos tenemos esos valores hacia nuestra familia. Que somos muy unidos a ellos. O sea, que los queremos mucho y que los apreciamos mucho. Y que siempre van a ser como parte de nosotros. Porque como en otras culturas, en otros países, no sé, como en Estados Unidos, pues no es tan importante. Siempre vemos en las películas como que siempre se van los hijos. Y pues aquí, a pesar de que se vayan los hijos, siempre estamos muy apegados a nuestros padres. Y sí, creo que mi familia es todo para mí. ¿Y la amistad? La amistad yo creo que es uno de los más grandes regalos. Los cuales tenemos que valorar muchísimo. Valorar muchísimo una amistad y luchar por una amistad. Porque no es simplemente hablarle bien a una persona o caerle bien y ya. Es procurar estar ahí con esa amistad. Estar ahí siempre y valorarla y quererla. Y luchar por eso. Porque así son las relaciones y no solo amorosas, sino también de amistad. Que uno da, el otro también da. Y entonces eso es súper bonito. Yo tengo muchas amistades, que unas son de años, de por vida. Y que creo que van a seguir siendo de por vida. Y es algo precioso tener. Porque prácticamente es como tu segunda familia. Tener un amigo muy cercano o una amiga muy cercana. Es como si fuera tu hermano o tu primo. Pero no son de sangre, pero sí son como de vida. Entonces, también la amistad se me hace algo. Para mí es como un regalo. Si yo te menciono ahorita. ¿Qué significa en una sola palabra la actuación y el canto para ti? ¿Qué me dirías? Vida. Para mí es vida. Yo creo que si yo no cantara o no me dedicara a la actuación. Para mí esto no sería vida. Porque día a día, cada segundo de mi vida, se lo dedico a mi profesión. Y es totalmente, es mi vida. Y así he sido desde muy pequeña. Y lo amo. Y yo creo que para cada persona, también en esta tierra, la actuación y el canto también es vida. Yo creo que para todas las personas es súper importante la música. La música es algo súper bonito que nos motiva a cada uno. Y la actuación también es parte de nosotros en las películas, en las series que vemos. Porque día a día vemos algo de actuación siempre. Es un entretenimiento. Y más que un entretenimiento, también es vida para ti ver. Y ver historias y aprender de ellas. Planes, proyectos que puedas compartir. Sí, claro. Pues ahorita andamos muy concentrados en la música. Obviamente en la actuación si hay un proyecto, ya sabes que yo lo tomo, Minayo. Pero ahorita en la música estamos muy concentrados. Acabamos de sacar una nueva canción que se llama Dale, Dale. Los invito a todos que la corran a escuchar. Ya está en todas las plataformas digitales. La buscan como Dale, Dale de Lane. Y pues viene muchísima música. Mucha, mucha música. Como te comenté, pues estoy produciéndola. Entonces está más cañón. Pero viene una música muy personal mía. Porque es algo que siempre había querido hacer. Y que me refleja totalmente quién es el Leinaro. O sea, mis canciones pasadas yo creo que es el Leinaro de 14 años. Pero ahorita viene el Leinaro de 18 años. Lo que siempre ha querido hacer. Viene algo muy nuevo. Algo muy dark. Algo muy fuerte. Obviamente adecuado a mi edad. Adecuado a mi estilo. Pero sí. Estoy muy contenta por la música que se viene, Minayo. Ya espero que te guste. A ver un pedacito de Dale, Dale. Ahora sí que Dale, Dale a tú. Dale, Dale. Dale, Dale. Dale, Dale. Que es ahí que me aburren tus modales. Dale, Dale. Dale, Dale. Que se nos acaba el tiempo. Y vamos en el momento. Ahí está. Dale, Dale. Ya corran a escucharla. Corran y a ver el videoclip oficial que está en mi canal de YouTube. Y a comprar también. A comprar tu CD. Ah, sí, sí, sí. Niña buena. Todavía está a la venta. Y creo que por plataformas digitales también está ahí. CD. Vayan a escucharlo. Spotify. O en iTunes. O en Apple Music. O donde estés. O cualquier plataforma. Se nos acabó el tiempo. Nuevamente, muchas gracias. Eres muy talentosa. Lo vuelvo a repetir. Y tu actitud te va a llevar aún a mayores ligas. Sé lo que te digo. Le mando muchos abrazos y bendiciones a tu familia. Principalmente a tu mamá. Te deseo todo el éxito del mundo en todo lo que emprendas. Y, pues, bueno. Hasta pronto. Porque yo sé y decreto que vamos a trabajar muy pronto juntos. Así sea. Mi Nayo, yo te quiero mucho. Gracias por todo. Me encantó esta entrevista. Te mando un gran beso. Te mando mucho éxito. Bendiciones. Salud. Te quiero. Sabes que yo te quiero mucho. Y que así siempre será. Así que pronto nos estaremos viendo. Y pronto, ojalá, estaremos trabajando juntos. Gracias por este tiempo, Mi Nayo. Te quiero mucho. Hasta pronto. Y bendiciones. Gracias.